No todos hemos crecido en el agua, pero sin duda hemos nacido en ella, independientemente del tamaño y de la forma. Bajo la superficie de océanos y lagos, en el interior del huevo de un ave y en el útero de los mamíferos, llegamos a la vida en el agua. Pero también en los microscópicos humedales de nuestros cuerpos, donde nacen nuevas células, además de virus y bacterias, que crecen y se multiplican infinitamente. En el agua. Sin esta molécula excepcional, ninguno de nosotros existiría. Sus propiedades únicas y favorecedoras de la vida han desconcertado a los científicos durante décadas. La batalla por encontrar respuestas al origen de estas intrigantes cualidades ha suscitado grandes controversias en el mundo de la ciencia. En este documental ahondaremos en esa búsqueda científica, revelándonos sorprendentes descubrimientos. Agua. El líquido más extraño. Todos los líquidos de este planeta se comportan de una manera similar, menos el agua, que se comporta de una manera particular. Es como un niño al que no puedes controlar. Yo pensaba en el agua como algo muy simple. Entonces mi director de tesis volvió de una conferencia y me pasó uno de los artículos de Anders. Y ahí me di cuenta de su complejidad. Me adentré de lleno en el tema, por accidente. El agua es fascinante. Estamos en contacto con ella todos los días. La bebemos, nadamos en ella, vamos a esquiar, lo cual me encanta. Y lo hacemos todos los días, pero seguimos sin entender cómo se comporta a nivel molecular. Hace mucho tiempo decidí ir a una conferencia que me interesaba mucho, aunque nunca había profundizado en ese tema. Trataba sobre el agua y el hielo en Terranova. Y entonces descubrí un montón de anomalías que se daban en ella, y por ello me empecé a interesar cada vez más por el agua. Hoy todos sabemos que el futuro de nuestro planeta depende de cómo la tratemos. Cumple un papel importantísimo y es fundamental para nuestra vida. Lo que vemos aquí es algo extraordinario. La fuerza que tiene el agua del océano para esculpir esculturas. Es precioso, simplemente maravilloso. Anders Nilsson es profesor de física en las universidades de Estocolmo y Stamford. Nuestro viaje a los misterios del agua comenzó en 2011, en una isla a las afueras de la capital sueca, donde Anders nos reveló el extraño y singular comportamiento del agua. Hemos olvidado nuestra conexión con el agua en muchos aspectos. Podemos sustituir muchas cosas de este planeta por otras alternativas, pero el agua es insustituible. Es un líquido muy extraño, incluso podríamos llamarlo misterioso, ya que sus propiedades se desvían mucho de lo que llamamos un líquido normal, el cual sería el alcohol, o el aceite, el éter, cualquier tipo de líquido que normalmente se comporte de la misma manera, pero el agua es diferente. Normalmente un sólido es más denso que un líquido. Si coges un vaso de alcohol y lo congelas con nitrógeno líquido, los trozos congelados son más pesados y densos que el líquido y se hunden. Pero mira un vaso de agua helada y verás que el hielo flota en el agua. En realidad es muy extraño que el sólido sea menos denso que el líquido. Es un misterio. La temperatura en el fondo del vaso es de 4 grados centígrados. Y el agua se vuelve más pesada a 4 grados. Es muy extraño. Porque entre los 4 grados y los 0 grados esperas que al bajar la temperatura normalmente las cosas se contraigan, pero en cambio el agua se expande. El hielo siempre se forma en la superficie del océano, protegiendo la vida marina y todo lo que hay debajo en las aguas profundas. Y la densidad máxima permite que siempre haya 4 grados en el fondo. Cuando el agua se enfría, una masa de agua sube y otra baja. Esto impide que el fondo del océano se congele. Y gracias a esto, la vida marina evoluciona. Si el hielo hubiera sido más pesado que el agua líquida, los fríos fondos oceánicos del planeta estarían cubiertos de placas de hielo interminables y la vida nunca habría sido posible en la Tierra. Un líquido cristalino formado por un compuesto químico que no alberga nada más. La densidad máxima también permite la intensa circulación del agua en el océano, lo que lleva nutrientes desde la superficie hasta el interior del océano, de forma que en todos los niveles y profundidades, la vida es posible. Otra propiedad poco habitual es la llamada capacidad calorífica o térmica. Indica la cantidad de calor que el agua puede almacenar. En los océanos, las majestuosas corrientes recorren miles de kilómetros transportando alimentos y peces, pero sobre todo calor y frío entre las diferentes zonas climáticas del globo. Gracias a su gran capacidad calorífica, en Europa tenemos un clima muy agradable, porque la corriente del Golfo trae agua caliente del Caribe a Europa. Y si el agua fuera como un líquido normal, toda esa agua se enfriaría mucho antes de llegar a Europa. Así que es su alta capacidad calorífica la que nos proporciona una vida agradable. Todas las corrientes de agua que fluyen por el mundo estabilizan todos estos climas diferentes. El agua posee una tensión superficial mucho más alta que la de casi todos los demás líquidos, lo cual permite que las arañas puedan caminar sobre ella. Y sabemos que si echamos una gota de jabón en el agua, la pobre araña se hundirá. La tensión superficial son solo unas pocas capas de moléculas de agua estrechamente unidas que pueden soportar un peso enorme en términos relativos, como una hoja de afeitar de acero. Pero una pequeña gota de jabón reemplaza la capa superior y la tensión desaparece. Otra propiedad relacionada con la tensión superficial es lo que llamamos las fuerzas capilares. Cuando introducimos una pajita en nuestra bebida, vemos que esta absorbe un poco de líquido. Esa es la fuerza capilar, que está directamente relacionada con la forma en la que una planta hace subir el agua a través de sus pequeños poros. Tan útil en la fotosíntesis y en todas las reacciones biológicas y bioquímicas de la planta. Gracias a esto, está viva. Estas propiedades inusuales también son, en realidad, la base de nuestra existencia. Mi investigación versa sobre la estructura molecular del agua y en comprender estas propiedades fundamentales. Y también si estas propiedades inusuales tienen alguna relación con el proceso de la vida. Nuestros conocimientos sobre el agua y sus propiedades serán vitales en un futuro próximo. Es evidente que nuestro planeta necesita ayuda. Veremos muchos más huracanes y muchas más lluvias torrenciales en ciertas regiones. Los efectos del cambio climático seguramente se manifestarán a través del agua. El agua es precisamente el guardián de la vida en nuestro planeta. Desde el principio de los tiempos nos envuelve a todos en un manto atmosférico que atempera el clima en una franja de temperatura que beneficia a todos los organismos vivos. Creando un termostato para todo el planeta. Las moléculas de agua pueden adoptar muchas y diferentes apariencias, realizando trucos difíciles de creer, a menos que las observes y pongas a prueba en condiciones extremas. A mucha gente le interesan las propiedades misteriosas del agua, a menudo consideradas esotéricas. En el siglo 19 se realizó un experimento que demostraba que la electricidad y la carga del agua pueden generar lo que se conoce como el efecto puente de agua. Como veis, aquí tengo dos vasos de precipitados llenos de agua pura. Y aquí tengo una fuente de alimentación que suministra un voltaje muy alto, más de 10.000 voltios. El truco consiste en separar este vaso muy despacio y ver qué pasa. Lo separo lentamente y se empieza a formar una especie de estructura similar a una cuerda de casi un centímetro. Y si tienes muy buena vista, verás que hay un movimiento desde el vaso rojo al negro y viceversa. Yo creo que hay dos espirales, dos vórtices que se mueven en direcciones opuestas. Nuestro objetivo principal es poder llegar a comprender la estructura molecular interna del agua. ¿Cómo podemos hacernos una idea completa de esta pequeña molécula en diferentes situaciones? Si observas los copos de nieve en invierno, aparte de que son preciosos y de que cada uno es único y diferente, todos tienen seis brazos. Y tienes que profundizar en la estructura molecular para entender que existe una simetría séxtuple en la estructura cristalina que origina los seis brazos de los cristales de nieve. No solo son únicos, todos son simétricos. Su forma depende de la temperatura y de la humedad. Así que pueden formar placas, varillas y todo tipo de formas. Viajan a través de la atmósfera y visitan regiones con diferente temperatura y humedad. Pero cada copo de nieve ha seguido su propio camino. Y por lo tanto es diferente. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Otra extraña propiedad, a la que normalmente no prestamos nada, mucha atención es el hecho de que podemos desplazarnos muy rápido y sin ruedas sobre la superficie del agua sólida. Quizá os hayáis preguntado por qué el hielo es resbaladizo y por qué podemos patinar sobre él, porque sobre el suelo, obviamente, no lo podemos hacer. Hay varias explicaciones. La más popular es que se debe a un fenómeno llamado fusión por presión. Es fácil contradecir que la presión sobre el hielo haga que éste se derrita, ya que un objeto pesado no hace que el hielo sea más resbaladizo que uno ligero. Otra hipótesis es que el calor resultante de la fricción es lo que hace que el patín se deslice. Probablemente eso sea verdad hasta cierto punto, pero no explicaría por qué incluso cuando te paras el hielo sigue siendo resbaladizo. Así que, de alguna manera, tuvimos que buscar una nueva explicación para estudiar este fenómeno. En realidad es un proyecto que hemos llevado a cabo conjuntamente entre mi hermano y yo. Hicimos un experimento muy sencillo. Pusimos una pequeña bola de acero sobre el hielo. La hicimos girar y medimos el coeficiente de rozamiento o de fricción. Lo que descubrimos fue que hay dos tipos de moléculas en la superficie del agua. Hay moléculas de agua que tienen un grupo OH que se pega al aire, pero que siguen teniendo otros tres enlaces con la superficie. Y luego hay otras moléculas de agua que solo tienen dos enlaces con el resto del hielo. Es como cuando estás en un bar y te sientas en un taburete. Si tiene tres pies, es completamente estable. Si tiene dos pies, sabemos que se tambaleará. Y, de hecho, descubrimos que estas moléculas de agua tambaleantes, que solo tienen dos conexiones con el hielo, fácilmente pueden inclinarse y luego rodar sobre la superficie. Cuando se tambalean, la parte libre se adhiere y la que está unida se libera de forma continuada, pudiendo así rodar rápidamente sobre la superficie. Y eso es lo que hace que el hielo sea resbaladizo. Estas moléculas de agua con dos enlaces se comportan básicamente como canicas en el suelo. Ruedan con tu patín o con tu zapato. Simplemente se mueven con lo que hay sobre el hielo y, esencialmente, lubrican el contacto. Pero quizás la apariencia más extraña del agua la encontramos en el espacio. En el interior de planetas con enormes cantidades de agua en un estado que no se parece a nada a lo que tenemos en la Tierra. Los cálculos científicos demuestran que Neptuno y Urano contienen agua en una de sus formas más peculiares. El agua superiónica es una especie de hielo cristalino que conduce a la electricidad bajo millones de bares de presión. El agua, transformada en algo negro y muy diferente, bajo millones de bares de presión y un calor enorme, empieza a comportarse como un metal, conduciendo la electricidad que los astrónomos han medido como un fuerte campo magnético alrededor del planeta. Para mí el agua es algo místico. Me atrae y me interesa. Es un enigma que necesita una respuesta. Todos sabemos que la molécula de agua es H2O, un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, lo que convierte el agua en mágica es cómo se conectan sus moléculas. Es una estructura muy compleja que da lugar a un nuevo tipo de enlace mediado por el hidrógeno en el agua. Las moléculas se unen entre sí. Dos protones positivos de hidrógeno interactúan con el protón negativo del oxígeno. La carga del átomo de oxígeno alcanza a los hidrógenos de carga positiva y forman diferentes estructuras. Fijémonos en los enlaces de hidrógeno que conectan las moléculas. Sin ellos, el agua líquida no existiría en el planeta Tierra. Solo habría vapor de agua y ausencia de vida. Si seguimos la lógica, el agua debería hervir a muy baja temperatura y la vida a 20 grados Celsius no debería existir, porque el agua sería vapor. Pero debido a los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, la existencia del estado líquido se encuentra entre los 0 y los 100 grados centígrados, que es exactamente donde la vida es posible. Hay 20 anomalías o incluso más. Anomalías que la diferencian de todos los demás líquidos y no se desvía en un 1 o un 2%. Es completamente diferente. Y aún seguimos intentando comprender por qué. ¿Por qué aparecen estas anomalías y cuál es su origen? Que la razón del extraño comportamiento del agua se oculta en su estructura molecular es una hipótesis aceptada desde hace tiempo por los científicos, pero es extremadamente difícil de estudiar, ya que las moléculas de agua cambian de posición a una velocidad superior a una trillonésima de segundo. En Boston, a principios de los años 90, un grupo de físicos, Francesco Escortino, Gene Stanley y Peter Poole, empezaron a estudiar los secretos del agua mediante simulaciones por ordenador. Para ello usaron el ordenador más avanzado de la época, utilizado para estudiar datos a gran escala y que básicamente tenía la potencia de un smartphone actual de baja gama. Introdujeron las propiedades conocidas de los componentes del agua, oxígeno e hidrógeno, y el comportamiento conocido del agua a determinadas temperaturas y presión. Llevo 30 años estudiando el agua. Y en esa época, hacía simulaciones por ordenador. La riqueza de esas simulaciones reside en el hecho de que tenemos las coordenadas y las velocidades de 10.000 moléculas de agua. Así que, realmente podemos saber dónde están, cómo se mueven, lo que hacen, qué amigos tienen y conocer sus propiedades microscópicas. Y fue durante una de esas simulaciones por ordenador cuando los científicos descubrieron, de repente, algo clave. Dentro de la red calculada de moléculas de agua, detectaron indicios de que ésta puede existir como dos líquidos diferentes, con estructuras que unirían las moléculas de agua entre sí de formas muy distintas. Normalmente, en el sistema atómico, en un líquido, cada átomo está rodeado por otros 12 átomos, en un estado líquido. En el caso del agua, las moléculas solo están rodeadas por otros cuatro átomos. Las moléculas están unidas por enlaces de hidrógeno. Es una interacción única y muy fuerte. En la actualidad, después de 30 años de investigación, hemos comprendido que las anomalías surgen de la competencia de dos estructuras locales diferentes. Es algo completamente nuevo y una idea muy loca, impensable hace 30 años. Nadie había propuesto nunca nada parecido. Así que, dedicamos mucho tiempo a convencer a la comunidad científica de que ésta era una explicación posible para las anomalías del agua. Esto significa que en las simulaciones por ordenador, los enlaces de hidrógeno hacen posible que las moléculas de agua se unan entre sí de dos formas diferentes. Una versión espaciosa, llamada de baja densidad a la izquierda, y una conexión más estrecha, llamada de alta densidad a la derecha. Dos líquidos diferentes, formados a partir de las mismas moléculas. La idea es que puede adoptar esta forma, con una estructura muy abierta, o bien esta otra, que forma una estructura más compacta. Y esto depende del modo en el que estas moléculas de agua se acercan unas a otras mientras se mueven en el líquido. Sabemos también que este tipo de fluctuación entre un líquido de baja densidad y otro de alta densidad existe a temperatura ambiente. Según esta hipótesis, los dos líquidos podrían coexistir expuestos a baja temperatura y alta presión, como dos fases macroscópicas visibles a simple vista. Igual que el agua y el hielo en un vaso. Sin embargo, en el agua normal, a una presión y temperatura normales, solo hay una sola fase, así que no puede decidir si quiere ser de alta o baja densidad, apretada o aireada, o si fluctuar hacia adelante y atrás. Cuando se calienta, es de alta densidad, y cuando se enfría, de baja densidad. Estas dos estructuras fluctúan como en un baile y adoptan todo tipo de formas. Usaremos una analogía sencilla para entender cómo ocurre esto. Imaginemos un restaurante con pista de baile y mesas para que la gente se siente, beba y coma. Cuando se sientan en las mesas, lo hacen de una forma muy organizada. Se sientan quietos, no se mueven y, como están en una mesa, ocupan poco espacio. Alrededor de las mesas, la gente baila muy animada. Bailan, se mueven y se divierten, y por lo tanto, también están más juntos. Así que podemos pensar que, como la gente está quieta, las mesas tienen menos energía. Y luego están las estructuras de alta densidad, donde todo se mueve mucho más rápido. Y donde la gente tiene lo que en el mundo científico llamamos alta entropía, que es un concepto que se refiere a lo desordenado que está un sistema. Cuando el agua se congela, las moléculas se reorganizan de una forma muy diferente, en anillos hexagonales rígidos. El hielo flota básicamente porque el cristal que lo forma es menos denso que el agua. Esto es muy importante, ya que si no lo hiciera, se hundiría hasta el fondo y los peces morirían en invierno. Es una estructura muy abierta, formada por anillos hexagonales, con un espacio abierto en el medio. No es una estructura muy densa. Si se funde, se elimina el requisito de ser un cristal, de ser una disposición regular y repetitiva de moléculas. Y cuando lo hace, esas moléculas tienen la oportunidad de ocupar menos espacio. La danza de estas estructuras locales fluctuantes muestra cómo aparece la máxima densidad en el agua. A 100 grados centígrados solo tenemos moléculas rojas de alta densidad que se mueven rápidamente y que, por tanto, ocupan mucho espacio. Cuando la temperatura baja, las moléculas se mueven más lentamente y, por tanto, se aproximan. El volumen de agua en el vaso disminuye y su densidad aumenta. A 50 grados empezamos a ver cómo aparecen moléculas azules de baja densidad. Y si la temperatura baja más, las regiones de baja densidad aumentan y el volumen de agua en el vaso deja de bajar, ya que las moléculas azules ocupan más espacio. Cuando el agua alcanza su máxima densidad, a 4 grados, el líquido encuentra el equilibrio entre las estructuras moleculares rojas más compactas y las azules más aéreas. Entre los 4 y los 0 grados, la versión azul y espaciosa del agua toma el control y el volumen del vaso aumenta. Cuando es muy pura, el agua puede superenfriarse por debajo de 0 grados sin llegar a congelarse. Y cuando lo hace, el azul se vuelve aún más dominante. Pero hay un problema. El agua de dos líquidos es solo una hipótesis presentada mediante simulaciones por ordenador y otras teorías que compiten para explicar estas anomalías del agua. Al final, lo importante es hacer pruebas experimentales con la sustancia real, el agua. A partir de esa teoría se pueden predecir muchas propiedades y es posible igualar las propiedades observadas del agua en los experimentos. Así que es una descripción atractiva del agua, porque reproduce lo que sabemos. Pero, además, predice algunos comportamientos muy peculiares, como la posibilidad de la transición entre dos fases líquidas del agua. Pero eso ocurriría a temperaturas tan bajas que sería muy difícil observarlas experimentalmente. En la época del descubrimiento de Francesco Escortino y sus colegas en Boston, no había absolutamente ninguna manera de estudiar experimentalmente el agua a nivel molecular, muy por debajo del punto de congelación. Pero 25 años después, Anders ha tenido una idea para estudiar el agua de una manera extremadamente rápida antes de que se congele. Utilizando una herramienta muy exclusiva basada en los rayos X y probándola con agua pura. Para ello, ha reunido a un equipo de científicos de primera fila que ha diseñado un experimento que nunca anteriormente se había realizado y que ni siquiera se consideraba posible. El agua ha sido un tema de controversia desde hace casi un siglo. Ha habido muchas ideas y muchas escuelas de pensamiento diferentes. Y parte del problema residía en que nos faltaban evidencias experimentales para esas diferentes ideas y así poder testar las diferentes hipótesis. Mi objetivo personal es desarrollar nuevos métodos y enfoques experimentales para probar nuevas ideas en la investigación del agua. El Laboratorio Nacional de Aceleradores, o SLAC, es un enorme laboratorio experimental de la Universidad de Stanford donde se realizan investigaciones moleculares avanzadas de toda índole. Una de sus instalaciones es un acelerador de partículas de 3 kilómetros de largo instalado en el edificio más largo del mundo. Stanford me contrató en el año 2000, justo cuando comenzó el proyecto LCLS, que significa Fuente de Luz Coherente de LINAC. Fue el primer láser de rayos X. El LCLS se construyó para producir rayos X que nos permitieran captar el movimiento de los átomos y las moléculas, ver cómo funcionan las células en nuestro cuerpo o cómo las sustancias químicas impulsan todos los procesos naturales del mundo. Emite los rayos X en una ráfaga de luz ultrarrápida, en una millonésima de billonésima de segundo. Los imanes del tubo hacen que los electrones se agiten, empezando a producir pulsos de rayos X, formados por electrones en línea recta que generan una intensidad superalta. Puede congelar el movimiento de esos átomos y moléculas y mostrar cómo interactúan entre sí, cómo se forman o rompen los enlaces químicos y cómo evoluciona después todo el sistema. Y siguiendo todas las ideas, me pareció evidente que podíamos abrir una puerta completamente nueva en la ciencia del agua, utilizando láseres de rayos X. Algunos aspectos de la ciencia son predecibles. Pero a veces te llevas una sorpresa. Llega un equipo y decide investigar algo en lo que nunca habías pensado antes. Es lo que ocurrió justo al principio con un equipo dirigido por Anders Nilsson. Me dijo, ¿sabes? Podríamos utilizar este láser de rayos X no solo para observar moléculas biológicas, sino también el agua. La hipótesis de los dos líquidos ha fascinado a la comunidad científica durante décadas y empecé a darle vueltas a cómo se podría hacer un experimento de este tipo. Primero, desarrollamos las gotas para usarlas en esas temperaturas muy bajas a presión atmosférica. Anders y el equipo sueco han desarrollado un chorro muy fino de microgotas, solo visibles en la pantalla del ordenador. Las gotas ultrapuras se enfrían a 45 grados bajo cero para captar el estado del agua en el que los dos líquidos pueden coexistir. Dentro del láser de rayos X del Laboratorio Nacional de Aceleradores se lanzan un gran número de disparos contra las gotas microscópicas durante una fracción de segundo. Pero aún así, no hay rastro de los dos líquidos. El experimento concluye sin resultados y su tiempo en el slack ha terminado. El equipo tiene que empezar de cero antes de su próximo intento. De regreso en Suecia, deciden que quizás sea necesario someter a las muestras de agua a una presión muy alta. Congelan el agua a alta presión para que más tarde, en el experimento con láser de rayos X, puedan calentarla hasta su fase líquida y buscar los dos líquidos. El primer paso es fabricar un equipo muy complejo, una instalación muy complicada. En realidad es imaginación. Tienes que sentarte, pensar y visualizarlo todo en tu mente. Ese es siempre el primer paso. Luego tienes que visualizarlo en el mundo virtual. Y desde el ordenador tienes que transformarlo en un equipo de laboratorio. Es, digamos, un poco como la música. Desarrollas cierta sensación de cómo debes configurarlo para que todo funcione. Se trata de un trabajo mental. Asegurar que el agua permanecerá en estado líquido por debajo de los 45 grados bajo cero usando nitrógeno líquido y aplicando miles de atmósferas de presión es muy difícil. El más mínimo movimiento convertirá el líquido en hielo. Y la mayoría de las muestras cristalizan durante el traslado o la preparación. Si comprimimos el hielo a temperaturas muy bajas, hablamos de menos 200 grados centígrados, entonces la estructura cristalina se colapsa y de repente se forma algo que llamamos hielo amorfo. Las moléculas de agua ya no están dispuestas en una estructura cristalina, sino que están desordenadas. La estructura del hielo amorfo se convierte en una especie de líquido lento llamado cristal, similar al vidrio tal y como lo conocemos. El vidrio es un líquido que ha perdido su capacidad de fluir. Esto ha sucedido debido a que la temperatura baja y las moléculas se mueven cada vez más despacio. Está atrapado y al mismo tiempo ya no se mueve. Así que en realidad es un estado vítreo desordenado. Y solo después de un tiempo, cuando sacamos las muestras y las calentamos, pasan al estado líquido. El vidrio se desbloquea y empieza a moverse de nuevo. Y entonces las moléculas dicen ya no estoy a mil atmósferas, estoy a una atmósfera y quizás debería empezar a expandirme. Y al expandirse empieza a adoptar otra forma que es de baja densidad. Y es una diferencia de densidad de entre el 20 y el 25%. Por eso recuerda al efecto de las palomitas de maíz. Y es precisamente en ese punto, entre el estado vítreo y el líquido que se mueve lentamente, donde se puede esperar ver los signos del agua compuesta por dos líquidos. Los dos líquidos de los que estamos hablando compiten entre sí. Es como si estuvieras en la tierra del líquido de baja densidad. Todos allí son de baja densidad, salvo algunas pequeñas multitudes que aparecen por aquí y por allá en el líquido de alta densidad. Son una especie de rebeldes que aparecen y luego la baja densidad intenta hacerlos desaparecer. Es como una especie de alboroto que sucede localmente. Mientras que cuando estás en la tierra del líquido de alta densidad, allí tienes principalmente ciudadanos del líquido de alta densidad. Y luego hay algunos pequeños rebeldes del líquido de baja densidad que aparecen ocasionalmente. Pero lo más interesante ocurre en los límites. ¿Qué ocurre en ellos y quién manda allí? Ya que es allí donde se produce la transición de un líquido a otro. Los preparativos para el experimento han concluido. La muestra se genera a 2.000 bares de presión y se enfría a menos 200 grados centígrados. A esta baja temperatura las moléculas están completamente unidas y las muestras pueden transportarse enfriadas en nitrógeno líquido. Ha habido muchas hipótesis diferentes sobre el agua. Normalmente en la ciencia es casi imposible demostrar nada. Generalmente se avanza a base de prueba y error. Probamos las ideas y vemos si se falsean o si resisten la prueba. Pero como ha sido tan difícil obtener información experimental sobre el agua, muchas de estas ideas nunca se habían llegado a probar. Esta fase del experimento no se realizará en Stanford, sino en el nuevo laboratorio de rayos X láser en Pohang, Corea del Sur. Y el equipo se prepara para el viaje. Daniel, seremos nueve personas, así que tendremos un equipo de 20 personas en total para el experimento. Uno de los miembros del equipo prepara el experimento en Pohang. esto que veis aquí es un detector y esto es un detector de área mayor. He hablado con el personal del láser aquí y dicen que pueden conseguir 100 micras. La televisión coreana acude para presenciar el experimento. es el primero que se realiza en esta instalación recién inaugurada. En el láser de rayos X de Stanford, el equipo consiguió tomar imágenes de agua líquida enfriada a 45 grados bajo cero. Pero no vieron señales de los dos líquidos. Para el experimento en Corea han llevado sus muestras de hielo vítreo ahora enfriado a 200 grados bajo cero, calentándolas rápidamente en el láser de rayos X esperan vislumbrar los dos líquidos justo ahí, en una fracción de segundo, cuando las moléculas de agua pasen de sólidas a móviles. Disponen las muestras de hielo en un minúsculo anillo con agujeros de menos de un milímetro de grosor. El anillo de muestras se coloca en la cámara experimental del láser de rayos X. Con un potente pulso de láser infrarrojo calientan una parte minúscula de la muestra de hielo vítreo y casi instantáneamente, 10 nanosegundos después, toman una imagen con la ayuda del flamante nuevo láser de rayos X exponiendo el resultado en una pantalla detectora situada detrás de la muestra. Es un destello mucho más breve que una trillonésima de segundo. El patrón anular en la pantalla del detector muestra la estructura del líquido. Tras el pulso de calentamiento el líquido se expande hacia la presión ambiente. Los siguientes impulsos de rayos X seguirán la evolución de la estructura. Durante la expansión si sólo aparece una curva eso indica una única fase líquida. Si por el contrario aparecen varios anillos de pequeños puntos eso revelará que se ha formado hielo inmediatamente sin pasar en absoluto por el estado líquido. Por tanto si aparecen dos anillos uno al lado del otro esa sería la prueba de dos fases líquidas. Y eso es precisamente lo que muestra la primera imagen después de 10 nanosegundos. Una curva estrecha y brillante que indica una fase líquida del agua pero ahora empiezan a suceder cosas El siguiente disparo en dirección a la muestra se produce 100 nanosegundos después del haz de calentamiento y entonces comienza a aparecer un segundo anillo y con el tercer disparo después de 3000 nanosegundos el segundo anillo es aún más brillante por fin dan resultado sus esfuerzos el experimento es un éxito tienen imágenes de los dos líquidos del agua imagina que estás sentado en la sala de control y tienes delante todos esos monitores de televisión podíamos ver en tiempo real cada disparo láser de rayos X sobre la muestra y entonces de repente la transición líquida estaba allí delante de nosotros A menudo cuando realizamos experimentos científicos tenemos que recoger muchos datos los analizamos hacemos simulaciones y al cabo de meses e incluso años obtenemos un gráfico que podemos interpretar pero aquí lo vimos directamente en tiempo real hicimos este experimento en Corea en tres ocasiones diferentes con seis meses de diferencia y la primera vez ya tuvimos algunos indicios la segunda vez vimos algo pero la tercera vez fue realmente cuando observamos la transición líquido-líquido quizá cien veces porque tenemos que repetirlo y asegurarnos de que siempre funciona esa es una de las condiciones de la ciencia De vuelta en Estocolmo el equipo escribe un artículo con la esperanza de que se publique en una de las principales revistas científicas Ahora disponemos de todos los datos experimentales necesarios para demostrar la hipótesis líquido-líquido y estamos dando por finalizados todos los análisis y simulaciones necesarios también estamos a punto de terminar el manuscrito y esperamos presentarlo en un par de semanas Es importante hacer este tipo de artículos porque nos ayuda a los científicos a explicar nuestras investigaciones de una manera más sencilla Ahora estoy aprendiendo a utilizar las redes sociales para promover la ciencia y que el público sepa lo que estamos haciendo y de esta forma poder atraer más el interés de los jóvenes Publicar un artículo en una revista científica prestigiosa no resulta nada fácil En la comunidad científica las controversias son habituales todos los artículos se discuten y muchos son rechazados En realidad hubo un artículo previo descrito como la guerra del agua super enfriada que suscitó un gran debate en la comunidad discutimos mucho al respecto Es muy interesante ver la polémica Dado que la prueba de los dos líquidos del agua es un gran descubrimiento pero también controvertido el reto para el grupo de investigación es revisar el experimento desde todos los ángulos y prepararse para todos los ataques posibles Se revisan los análisis las evaluaciones se reescribe y finalmente envían el artículo Ahora solo tienen que esperar Y por fin una muy agradable sorpresa llega al laboratorio de Estocolmo Acabo de publicar esto en Twitter Nuestro artículo ha salido hoy en Science Aquí puedes ver la fecha 20 de noviembre de 2020 Es muy emocionante Compré champán esta mañana Espero que haya llegado Hola a todos Voy a abrir el champán Salud Todos los artículos que se publican en Science se someten a un estricto proceso de revisión y esto es muy bueno para la investigación porque te obliga a hacerlo Tus colegas tienen que revisar tu trabajo Este artículo es muy importante y muy emocionante porque es la primera vez que tenemos pruebas experimentales de esta transición líquido-líquido en el agua Al principio la gente pensaba que esto era imposible Incluso la gente que compartía la teoría decía que nunca sería posible medirlo No conocemos la vida sin el agua Los enlaces de hidrógeno que son esenciales para sus propiedades también existen en biomoléculas como el ADN y las proteínas La gran pregunta es ¿el agua es solo un solvente de la vida? ¿O podrían sus propiedades específicas únicas desempeñar también un papel importante en el proceso de la vida? La capacidad del agua para formar dos líquidos diferentes podría también ser importante en los procesos biológicos de las células vivas? En lugar de considerar al ADN como el instructor el organizador y el controlador deberíamos considerarlo como un actor que interactúa con el interior de la célula la red ¿qué papel desempeña el agua en todo esto? ¿podría participar de algún modo en el flujo de información en el interior de la célula? Yo creo que es muy probable conocemos el agua como el líquido de la vida pero como la ciencia ha demostrado tal vez tenga un impacto más profundo en el proceso de la vida de lo que se conocía hasta ahora quizá funcione como una especie de red informática de la naturaleza y quizá las dos estructuras líquidas del agua podrían ser los unos y los ceros en Suiza el grupo de investigación de Sylvie Roque ha realizado un controvertido experimento que demuestra que la inserción de una sola molécula de sal en un volumen de agua cambia inmediatamente las posiciones de millones de moléculas de agua muy distantes los iones de sal cambian la orientación relativa de las moléculas de agua entre sí si tengo estas dos moléculas de agua aquí no están orientadas al azar hay una correlación entre la posición de estas moléculas de agua y cuanto mayor sea la distancia entre las moléculas de agua más fuerte será la señal eso significa que tengo un solo par de iones y 5 millones de moléculas de agua a su alrededor es una concentración muy baja cuando hacemos los mismos experimentos con polielectrolitos que están cargados eléctricamente tenemos solo una molécula de polielectrolito y 55.000 millones de moléculas de agua asociadas con él así de baja es la concentración que una sola partícula cargada cambie inmediatamente la correlación de 55.000 millones de moléculas de agua a eternidades de distancia en términos relativos es un descubrimiento revolucionario es la primera prueba de la capacidad del agua para verse afectada a grandes distancias nadie entiende realmente la dinámica de ese líquido en nuestras células y en nuestros cuerpos quizá los conocimientos que estamos obteniendo estudiando el agua a este nivel básico cerrarán el círculo y retroalimentarán a las ciencias biológicas que son una parte tan importante de nuestro programa de investigación y tendrán un impacto revolucionario en nuestra comprensión del proceso de la vida y de su evolución a veces la ciencia es asombrosa por su capacidad de establecer conexiones si el agua permite ciertas estructuras de moléculas entonces se podría pensar que este líquido es una especie de matriz que transporta información de una molécula a otra una baja densidad al igual que una alta densidad aparece en algún lugar del líquido y si tenemos una biomolécula una proteína un ADN una membrana en la célula esas fluctuaciones podrían dejar de ser aleatorias y si esas fluctuaciones se extienden a escalas de longitud muy largas tal y como ha demostrado Sylvie podría ser posible que el agua sea realmente el mediador el agua sería el mensajero de esa comunicación cuando algo sucede en el extremo izquierdo de la célula el extremo derecho de la célula lo sabe siente que algo ha sucedido en el otro extremo en secuencias temporales que son nanosegundos pico segundos son secuencias de tiempo muy cortas y que papel desempeña el agua en todo esto los futuros experimentos tendrán que poner a prueba esta hipótesis toda mi vida me ha fascinado el agua durante los veranos cuando era niño me pasaba horas nadando y jugando en los lagos y en el océano cuando me convertí en científico supuse que se sabía todo sobre el agua ya que estaba formada por una molécula tan simple como el H2O y comprendí que no era tan simple es extraordinaria en todos sus aspectos ¿podría ser que todas esas cuestiones acerca de la estructura la dinámica la reorganización en forma líquida de las moléculas de agua y su conexión con los procesos vitales se acaben convirtiendo en las principales preguntas científicas de nuestros días? Senti con los procesos pero como si entonces quizás es muy ioni apan y con los algunos países impresion nes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.